Hola a todos y bienvenidos al recap del episodio número 9 de la temporada 10 de RuPaul's Drag Race 1, 2, 3, 4, up your hands Adiós Vixen Se nos fue la peleonera de la temporada y aunque se fue de todos modos trató de armar un drama dejando una nota en el espejo que seguramente era shady pero gracias al cielo nadie la entendió Hasta pronto perra Se los dije que en el episodio pasado ya veíamos rastros de que Aquarian no tiene nada de humilde y que Cameron es un poco antipática y que la gente no la está queriendo mucho Y desde el inicio del capítulo ya nos están mostrando esto de Cameron que no necesariamente es malo porque mínimo la pone en el mapa y hace que tenga algo de interesante El mini challenge de esta semana fue Pants Down Bottoms Up y como sé que varios de ustedes están sedientas de carne masculina les voy a dejar esta mini compilación ¿En qué estábamos? La verdad es que nos da igual de qué era el concurso ni cuáles eran las reglas era algo de memoria Lo importante es que Aquaria ganó y ganó el poder de decidir qué papeles iban a interpretar cada una de sus compañeras en el nuevo Maxi Challenge El Maxi Challenge de esta semana era de actuación y tenían que interpretar papeles en Breastworld La parodia drag de Westworld Supongo que justo en este momento fue cuando Aquaria se dio cuenta que no estaba haciendo nada humilde y que no le estaba cayendo bien a sus compañeras por lo que trató de ser lo más justa posible y darles el papel que ellas quisieran Lo cual creo que es una buena estrategia ya que quedan poquitas y no puedes darte el lujo de que le cagues a todo el mundo porque vean lo que sucedió con The Vixen Sin embargo eso la dejó con un papel bastante pequeño que creo que hasta puede ser una bendición en este tipo de retos Hablemos de Breastworld Cameron Michaels se me hizo la peor y me dio hasta incomodidad verla actuar Siento que era uno de los mejores personajes porque era el homofóbico y podía ser una señora conservadora y hacerlo de una manera muy humorística y falló totalmente Miss Cracker ya tiene que irse a su casa y prepararse para el siguiente All Stars Me enfurece y me reen Que cada vez que empiezo un episodio le tengo mucha fe y muchas esperanzas y siempre me decepciona Si, cumplió con el reto y el personaje que tenía pero hizo lo peor que puede hacer una drag queen Fue aburrida Y de manera contraria Monet X Change me fascinó porque agarró el papel y la empezó a incluir de su cosecha y empezó a improvisar cosas que eran muy muy chistosas En mi parecer definitivamente Monet X Change fue la que se llevó este reto Con todo esa drama de selección de papeles y todas estas cosas de todas maneras Aquarius lo hizo bastante bien y con las pocas líneas que tenía supo como hacerlo de una manera chistosa y memorable a diferencia de Eureka que fue bastante olvidable y que creo que si le hubiera echado ganas pudo haber ganado todo este challenge Y también tuvimos a Aisha O'Hara que lo hizo bastante bien pero tampoco se me hizo la gran como lo dijeron los jueces y no sé qué tiene Aisha O'Hara que termina de no encantarme Y ahora vamos a hablar del runway que se suponía que era como te ves en 50 años La primera fue Miss Cracker y me gustó mucho la referencia al Diablo Viste a la Moda y creo que los jueces también Pero de nuevo si eres de las drag queens cómicas de la competencia debió haber hecho algo más choqueante y algo más divertido con un tema tan creativo como este Aisha O'Hara me sorprendió porque cuando empezó la temporada pensé que iba a ser la queen que siempre tenía los looks perfectos y súper glamurosos y de belleza y ya demostró que es mucho más que eso y me fascinaron los props que utilizó Lo único que cambiaría sería el outfit como tal porque siento que era demasiado juvenil Se veía como la tía abuela de Rihanna y amé que usaban la chacra y el calcetín porque es lo que traigo ahorita Una extra extra ya demasiados aciertos como el andador y el pelo y las chichis falsas pero creo que le faltó algo en el maquillaje para que realmente se leyera como vieja Como todas las semanas a Rihanna se veía impresionante pero siento que esta vez no venía mucho al caso con el tema Entiendo lo que quiso hacer de una mujer muy adulta que es súper punk rockera y lo de las orejas pero creo que no fue adecuado Una de las cosas que creo que le hubieran beneficiado es no utilizar tanto beige para que no fuera un look tan monocromático Amé la peluca, maquillaje y lentes de Eureka porque se veía toda tierna, era como una señora close Pero nada más eso porque del cuello para abajo era como un barney con capa y no de una manera adorable Y por último Cameron Michaels que fue mi ganadora de esta semana en cuanto al runway porque se transformó completamente en Jetta, la abuelita de la niñera Y no solo eso, también lo vendió en el runway con una actuación de unas dos días que le quedaron muy bien Pero debido al pésimo desempeño en el challenge, las que se van al lip sync fueron Eureka O'Hara y Cameron Michaels Ok amigos, vamos a ser serios, Cameron Michaels ganó ese lip sync No entiendo la fascinación de Rook y Eureka porque exceptuando su pussy walk creo que todo estuvo bastante equis Y Cameron por el otro lado no solo lip synqueó bien como Cameron Michaels sino como el personaje de la viejita y para mí esos son puntos extras y se merecía quedar Como bien saben el resultado fue un doble chante y esto me enoja un poco porque seguramente la siguiente semana van a eliminar a dos personas para mantenerlo súper interesante e inesperado Pero que tan inesperado es cuando se nota la clara preferencia de Rook por Eureka Y no, no odio a Eureka porque hasta sentí medio feíto cuando le dijeron que se quedaba y lloró porque se notaba lo importante que es esta competencia para ella Pero definitivamente no creo que Eureka se merezca un título a la parte una bianca del Rio, Sharon Needles o hasta Sasha Velour En cuanto a extras como les decía las pins ya están hartas de la actitud antipática de Cameron Michaels Pero algo bueno de esto es que pudimos ver la relación que tiene con Eureka y como siempre le está apoyando Y Miss Cracker que siempre le dice que tiene que ver el lado positivo de las situaciones y tratar de ser feliz las veces que pueda Y no me maten cuando les digo que extrañe un poquito a The Vixen su drama y sus gritos en Untucked Sigo pensando que las siguientes en salir de la competencia van a ser Monet, Exchange y Miss Cracker Pero ustedes díganme en los comentarios de aquí abajo quienes creen que van a salir y si habrá una doble eliminación O si van a regresar alguien más o que es lo que sucederá en esta temporada Si les gustan estos Roocaps lo único que tienen que hacer es suscribirse, darle like y compartir para que más personas lo vean Y yo los veré en el siguiente Roocap Les mando muchos besos, mucho amor y acuérdense de toquearme en mis redes sociales que son jeruditos bastante sencillos Adiós bebés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!